¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo Alfa Romeo, porque Alfa Romeo dice haber puesto sus ojos en el chino Wang Yuzhou, y también en el francés Théo Poucher, y bueno, ¿tiene Antonio Giovinazzi alguna alternativa de continuar en su asiento de cara a 2022? Bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, no hay ningún secreto decir que para estos instantes Alfa Romeo se entra casi toda la atención de la prensa por razones obvias, porque son el único equipo que aún tiene un asiento libre de cara a la siguiente temporada. Y bueno, ¿cuáles son los principales candidatos a subirse a dicha máquina para 2022? Bueno, durante las semanas recientes el chino Wang Yuzhou y el francés Théo Poucher sonaron con fuerza para ser compañero del finlandés Valtteri Bottas en el equipo Italo-Suizo, pero fue ahora cuando desde el mismo equipo con cuartel general domicilado en Hingüil reconocieron el interés en estas dos promesas, concretamente en palabras de Frederic Fassiur, quien es el director de Alfa Romeo F1 Team. Bueno, preguntando directamente acerca por Wang Yuzhou, estas fueron sus declaraciones. Está haciendo un muy buen trabajo en la Fórmula 2, así que seguro que está en nuestra lista, pero no se debe solo al hecho de que es un piloto chino. Ganó algunas carreras en Fórmula 2 y creo que todos los equipos de la F1 lo están observando. Bueno, de cara a la siguiente semana podrían ser estas decisivas, dijo el mismísimo Basiur ante los micrófonos del medioautosport.com. Las primeras carreras de Fórmula 2 fueron un poco diferentes, pero ahora están volviendo a pista más estándar. Queremos ver cómo se desarrollan los próximos dos o tres eventos, ver dónde estamos y cuál es la evolución de cada piloto. Bueno, una vez declarado esto y centrándose en el joven francés Theo Poucher, el del equipo Alfa Romeo se mostró un poco más cauto y reconoció su falta de experiencia. Y bueno, esto también dijo, tenemos que jale tiempo a Theo para mejorar. Tenía 17 hace dos meses y la Fórmula 1 es muy complicada. El año que viene tenemos un coche nuevo y podríamos tener problemas de fiabilidad, así que sí, la experiencia podría ser clave. Bueno, a mitad de su tercera temporada completa junto al equipo Alfa Romeo, el italiano Antonio Giovinazzi aún no pudo demostrar ser aquel piloto que muchos pensaban que podía ser. Por ese motivo y cansado de esperar Giovinazzi, Antonio Giovinazzi podría estar ante sus últimas competencias dentro de la Fórmula 1, al menos con el equipo Alfa Romeo. Bueno, aunque eso sí, parece que aún tiene una pequeña opción tal y como reconoció el presidente del Club del Automóvil de Italia, Angelo Sticchi Damiani, quien es la persona que pidió al gobierno de Italia invertir en el único piloto de este país europeo que durante estos momentos forma parte de la actual parrilla de la categoría reina del automovilismo. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.